Camina, camina Pasea de día, pasea de noche, yo me muero por tener a esa niña Para darle muchos besitos y miñitos bien sabrositos Yo les voy a contar como conocí a esa niña Yo les voy a contar como conocí a esa niña Era una noche en el barrio y yo parado en la esquina Era una noche en el barrio y yo parado en la esquina Y quería saber por qué era tan hermosa Y quería saber si esa chica estaba sola Camina, 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 camina La chica de la esquina Pasea de día, pasea de noche, yo me muero por tener a esa niña Para darle muchos besitos y miñitos bien sabrositos Camina, 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 camina Camina, 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 la chica de la esquina Pasea de día, pasea de noche, yo me muero por tener a esa niña Para darle muchos besitos y miñitos bien sabrositos Mi compadre me dijo, pape ya no te conviene Mi compadre me dijo, pape ya no te conviene Tiene muchos amores y a todos los entretiene Tiene muchos amores y a todos los entretiene Camina, 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 camina La chica de la esquina Pasea de día, pasea de noche, yo me muero por tener a esa niña Para darle besitos, miñitos, cariño, mamita Pasea de día, pasea de noche, yo me muero por tener a esa niña Para darle besitos, miñitos, cariño, camina, 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 camina Pasea de día, pasea de noche, yo me muero por tener a esa niña Para darle besitos, miñitos, cariño, camina, 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 camina